A todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! ¡Se cae de hambre! ¡Lo van cazando, estiro libre! Si con esta no entiende, ya lo pensará en la regadera. Es su última oportunidad. Una equivocación más y estará metido en serio se aprieta. Entra el defensa. Y ahí va una pelota larga. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. La patea hacia adelante. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. El balón va hacia adelante. González. Mallorca. Hasta ahora no han puesto realmente a prueba al portero contrario. Están buscando penetrar. Y devuelven la pelota al centro. La juega hacia el extremo. Centro al medio. Intenta alejarla de la zona de peligro. Va hacia el extremo izquierdo. Será de manos. Ningún equipo logra anotar en lo que llevamos de partido. Esta es una larga carrera. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Gran oportunidad. El guardameta responde con autoridad. Esta no es una atajada cualquiera. Ese por pase. ¡Qué imponente técnico del campeón! ¡No lo más! ¡Ay, estoy con el crónico! Mallorca. Definitivamente cerraron la primera mitad de una forma contundente. Una pena que llegó el silbatazo final, pero tendrán que seguir con la misma inercia. Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador, pero sí que lo han intentado. Es un juego interesante, con un buen desarrollo. Entramos a los segundos 45 minutos. Mallorca. Juega bien, con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad. A pesar del marcador, convertir las oportunidades será un mundo de diferencia. Es una buena carrera por la derecha. ¿A dónde llegarán? La levanta hacia el centro. Un pase fuerte hacia adelante. Y la defensa se sale con la suya. La recupera y puede volver a intentarlo. ¡Cuidado, que está muy buena! Un juego apretado y antiguo este. Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. Esto termina en gol seguro. Pase largo al hueco. La tiene en el centro, puede venir el gol. Buscan hacer daño por la banda. La ha recuperado. La ha recuperado. ¡Qué barbaridad, señor Martinoli! Simplemente no logran meterla. Y devuelven la pelota al centro. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Esta jugada, dispara a la jugada. La maneja en largo. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se le venía la noche. Mallorca. Presiona buscando conseguir ese gol. Los trozos que los van a ganar. ¡Atención que viene el contragolpe! ¡Se termina el juego! ¡Apita del árbitro! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su opción. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Conforme avanzaba el partido, se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final. ¡Apita del árbitro! ¡Apita del árbitro! ¡Amigos! ¡Se termina una jornada más! ¡Muy buenas noches! A nombre de señor García, Christian Martinoli les agradece su preferencia. ¡Doctor García, un placer como siempre! Contento como siempre, señor Martinole.